Si 2016 fue el año de los challenge, parece que 2017 ha sido el año de los virales, pero además ha habido de todo tipo. Haciendo un poquito resumen de aquellos que más nos han hecho reír. Cinco virales que han hecho que este 2017 hagamos retweets, llevamos likes en Instagram, compartamos en Facebook y que al fin y al cabo han hecho de este 2017 un año mucho más divertido.